Toda una vida Me pasé buscando Hallar un cariño Verdadero Cuando te encontraré Se encendió mi fe Y te adoré Con alma de niño Toda una vida Pensaba que tú Un rayo de luz Siempre serías Triste realidad Solo oscuridad Dejaste, te marchaste Sin piedad Solo es una vida Y nada más Decía Solo es una vida Y nada más Que no me querías Solo es una vida Y nada más Ya te has marchado Mi vida Solo es una vida Y nada más Solo es una vida Solo es una vida Solo es una vida Y nada más Solo es una vida Óyelo bien Óyelo bien Mamá Decía que me quería Y no me quería Y nada más Solo es una vida Solo es una vida Y nada más Solo es una vida Y nada más Decía que me quería Decía que me quería Solo es una vida Y nada más Vájame, vájame Vájame, vájame Decía verdad A ver si es verdad Que te portas bien Con esta gente aquí A ver Vamos Vájame, vájame Vájame, vájame Una vida y nada más Que un franco tan pequeño tuviese tanto mal Solo es una vida y nada más Solo es una vida, solo es una vida Eso decía, oye mira decía Solo es una vida y nada más Me despido, ya me voy Adiós amor mío Solo es una vida y nada más Me despido, ya me voy Oye mira Toda la vida y nada más Solo es una vida J Beta 4